Bien, es un rumbo sin fin, es el Brazer, ALP Record Caminas por un callejón, frío y solitario, estás desorientado, fijes que seguir no es necesario Sigues caminando, sentias que atrás alguien te ayuda, pero hay alguien, no estás solo, de eso no hay duda Hay más de un rumbo y solo uno puedes escoger, hay obstáculos, tienes que caminar, no puedes correr Si te apresuras con el paso mal, te puedes caer, tú solo puedes levantarte, nadie te va a recoger Miras al frente, solo ves un pasillo corto, estás cansado, no avanzas, algo dentro de ti se ha roto No, cosas extrañas te detiene ese camino, si no avanzas ese lugar será tu destino Avanzas y no llegas, ves algo que ya habías visto, como si caminaras en círculos, pero algo distinto Hasta la extinción ese rumbo no tiene fin, como cassette rayado casi se vuelve a repetir Historias y relatos que terminan igual, si piensas negativo todo siempre te irá mal Cada cosa en la vida te da una lección, aprender de los errores está en esta eterna maldición Historias y relatos que terminan igual, si piensas negativo todo siempre te irá mal Cada cosa en la vida te da una lección, aprender de los errores está en esta eterna maldición Gracias por ver el video